El jurador, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo quiero en primer lugar presentar un saludo de gratitud a todos los organizadores de este evento, particularmente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, al señor embajador, a Larry Sachs, director de la Agencia de Desarrollo Internacional, a todos los participantes, a todos los graduandos en este día de hoy, las 16 personas que nos van a deleitar hoy con estos videos, como ya lo hizo Mael. Un saludo especial a la doctora Nancy Patricia Mujeres, a la doctora Miguel Ceballos y a todos los funcionarios que hacen parte de esta gran iniciativa. Yo lo que quiero destacar esencialmente es lo que representa esto para el país. Hace dos años pedimos la directiva de la Procuraduría de Protección de Líderes Sociales, que siempre era cómo innovamos, cómo ponemos en marcha la creatividad. Por supuesto, esta idea de la escuela de youtubers, que sabemos el impacto que tiene en Colombia, de la mano de la AID, pues representa ese paso hacia el futuro, ese paso hacia adelante. Estos títulos que se les van a entregar a las 16 personas, a los 16 jóvenes que están involucrados en este proyecto, los necesitamos, somos nosotros, el resto de la sociedad. Ellos sí saben cómo hacer acción social. Yo soy testigo porque he estado en los Montes de María y en varias zonas del país con Mayerles para dar crédito de lo que ella representa. Ella representa esto, la acción por la defensa de los derechos de la gente, de los territorios, del medio ambiente, de todas esas causas tan nuevas y tan jóvenes que tienen que ser el patrimonio de toda esta generación. Por eso esa creatividad y esa innovación es lo que marca indiscutiblemente la diferencia. Esas causas sociales que están detrás. Cuando a uno le trata de definir, y hubo muchos que se metieron en esa gran discusión de qué era ser líder social, qué era el liderazgo social en este país, la respuesta más importante y la única respuesta que hay que dar es que es el activo más importante que tiene la democracia colombiana, es el activo más importante que tiene la reforma social de este país. Son las voces que vigilan el poder, son las voces que van en contra de la desigualdad, de la inequidad, de tanta discriminación, de tanta injusticia y violencia que se vive en los territorios de Colombia. Por eso es tan importante saber que, por eso es que le incomodan tanto a otros, aquellos que creen que los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos son un obstáculo para la sociedad. Y que con esos argumentos lo que buscan es afianzar la corrupción, la violencia y tantas inequidades históricas hay en Colombia. Por eso yo insisto en lo que ellos son, en lo que ustedes son. Basta mirar ese video que acabo de presentar Ismael. Ese es el futuro de este país. Ustedes son protagonistas de futuro. Ustedes están marcando la pauta. Nosotros los de otra generación lamentablemente cargamos una deuda, un pasivo muy grande con las reformas sociales de este país. Hoy hay que reconocer la forma como ustedes están reconstruyendo este tejido social de Colombia. Un tejido social deteriorado por el conflicto, deteriorado por la violencia, deteriorado por la desigualdad. Decía Mangerlis cómo las estigmatizaciones, por ejemplo, son la cuota inicial después de los atentados y de los asistentes de los líderes sociales. Y aunque en muchos de los casos todavía no sabemos quiénes están detrás de los ataques, sí sabemos qué es lo que persiguen con la eliminación de estas voces. Y es eliminar el desarrollo de este país. Es eliminar las posibilidades de la reforma social. Y vienen acompañados además, lamentablemente, de una ausencia del Estado en muchos territorios, que es lo que estamos tratando de perseguir. En estos días estamos hablando de la importancia, por ejemplo, de la justicia territorial. Todos los líderes sociales saben de los déficits de justicia que hay en los territorios de Colombia. De la necesidad de inversión social. Porque necesitamos presencia de la fuerza pública, pero acompañada de la inversión social. De todo lo que representa la defensa de los derechos sociales y económicos de los colombianos, que tienen protagonistas y bolseros que son precisamente en esta primera promoción, estos 16 youtubers. Porque al fin y al cabo, esta es la pedagogía que necesita Colombia. Insisto mucho en que tenemos que inventar unas nuevas fórmulas. Para que estas nuevas generaciones, que están en este momento saliendo a la palestra pública, no les toquen ni tolerar ni aceptar, como le han tocado a las altas generaciones del país. Y a todas las generaciones que han venido de atrás, teniendo que estoportar precisamente ese conteo de cadáveres de los líderes sociales. Eso es lo que es inaceptable. Eso es lo que es inaudito. Eso es lo que no podemos permitir como generación. Nosotros necesitamos un país que cumpla con tantos acuerdos que han sido incumplidos con las minorías en este país. Y allí la voz de los líderes sociales sigue siendo la voz del desarrollo, la voz del cambio social y de las transformaciones de Colombia. Porque además, y con esto concluyo, hay una dimensión ética fundamental. El liderazgo de los líderes sociales, ténganlo ustedes en cuenta, y ese en el fondo es mi único mensaje. Es un liderazgo ético para un país que tiene que cifrar el interés público como el elemento fundamental de todos los compromisos hacia adelante. Que tiene que rechazar lo que ha venido pasando en los 120 días de confinamiento, cuando sigue el peaje en términos de vidas de líderes sociales y lamentablemente la violencia sigue enseñorándose con nuestros territorios. Porque al fin y al cabo, lo que se busca con la presencia social, la presencia estatal, es vigencia de derechos, es eficacia de los derechos de los colombianos. Luego dejemos atrás, esa vergüenza, que es la vergüenza de muchas generaciones de colombianos de continuar sumando atentados en contra de los líderes sociales y a ver cómo les está fuera hasta el futuro. Es lo que hace precisamente este acto tan importante. Felicitaciones a ustedes y síganos enseñando cómo es que lo tenemos que hacer. Porque las fórmulas tradicionales lamentablemente han demostrado ser insuficientes para proteger la vida de los líderes sociales. Y a través de las redes, a través de la digitalización y de toda esta innovación y creatividad, es que vamos a lograr precisamente dejar atrás esto como uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia. Luego, siempre adelante y muchas felicitaciones.